¿Qué es el diario francés? El diario francés aparece con el título de Irene. Esto es algo muy inhabitual que Le Monde, que es muy prescriptor a efectos europeos, de este tratamiento a una novela procedente de España. La crítica Juliet Einhorn señalaba que leer esta novela, leer Irene, nosotros, es como recorrer con los ojos vendados un país suntuoso del que no podríamos decir el nombre, un país con geografía mediterránea hecha de reminiscencias, una utopía magnífica donde el pasado se afianza en el presente. Este artículo resulta significativo de la difusión internacional y de la buena acogida que la narrativa de Manuel Vilas está teniendo en los últimos años, y diría que muy especialmente en Francia y en Italia, donde se ha convertido en un autor de referencia. Manuel Vilas, nacido en Barbastro en 1962, es autor de seis poemarios que ha compilado en los volúmenes Amor, Poesía Completa y Una Sola Vida. Su obra narrativa la inicia España, a la que siguen Aire Nuestro, Los Inmortales, El Luminoso Regalo, y especialmente Ordesa, de 2018, traducida a más de 20 lenguas, premio fémina a la mejor novela extranjera publicada en Francia, y a la que ha seguido Alegría, finalista del Premio Planeta, y la mencionada Nosotros, que recibió el premio Nadal de Novela 2023. Gracias Manuel por estar esta tarde aquí con nosotros, y me gustaría empezar con una pregunta muy simple y bastante tópica. ¿Por qué empezaste a escribir? Muchas gracias, Sergio, por la presentación, y muchas gracias a todos por haber venido y a la Fundación por hacer posible estos encuentros. Yo creo que empecé a escribir porque empecé a leer, empecé a leer, y en mi caso, mi generación también, antes estábamos comentando en una película de Wind Wenders, Perfect Days, en donde había una banda sonora que es muy de mi generación. En mi generación, la música pop y la literatura iban de la mano. Yo me recuerdo leyendo y escuchando discos, y viendo que allí había algo que me interesaba profundamente, tanto en la lectura de las novelas y de los libros de poemas que yo leía con 14 o 15 años, como en el rock and roll. Y fruto de esa mezcla de sensibilidades, empecé a escribir, comencé a escribir. Sí, pero fíjate que te hiciste escritorio no músico. Sí, bueno, vi que... a mí me fascinaba mucho, y me sigue fascinando la música pop, sobre todo la anglosajona, y vi que allí había una energía enorme que también la había en la literatura. Pero vi que esa gran energía que había en la música popular, yo no tenía ninguna capacidad ni ninguna virtud para dedicarme a eso. En cambio, en la literatura sí que vi que eso sí se me daba bien, que lo leía y escribía, y veía que yo allí estaba cómodo, me encontraba cómodo. Empecé a leer a los franceses, a la generación del 27, pero yo creo que cualquier escritor se hace escritor porque primero es lector, primero lee, y en la lectura ve una revelación de un mundo importante, de algo que automáticamente te sientes concernido por lo que estás leyendo. Ves allí una especie de explicación de la vida, o una especie de camino, en donde automáticamente te quieres meter. Es claro, es que el nacimiento en realidad es el nacimiento de una vocación, y te sientes profundamente atraído, y luego ves que entiendes esos mundos literarios que estás leyendo, lees novelas, las entiendes, lees poemas, los entiendes, y de repente un buen día empiezas a escribir los tuyos. Tú arrancas como poeta en realidad y dices que cuando lees tu poesía te da alegría, buen humor y te entran ganas de fiesta. ¿Qué más te da tu poesía? Bueno, eso, yo me hice, hoy un buen día me hice whitmaniano. Mi sensibilidad literaria ha pasado por muchos, la poética ha pasado por muchos frentes. Yo recuerdo que cuando era joven, cuando tenía 20, 21 años, la poesía de Walt Whitman no me gustaba mucho. Me prefería la poesía francesa o la española, la de la generación del 27, o la poesía francesa de Rimbaud Baudelaire, etcétera. Y Walt Whitman no me decía nada. Y cuando me hice mayor a los treinta y tantos, volví a leer a Walt Whitman y entonces me di cuenta de la grandeza de Walt Whitman. Entonces, Walt Whitman es una afirmación general, un sí enorme a la vida. Entonces, yo me hice adicto a ese sí a la vida y de hecho sigo siendo whitmaniano total. O sea, la poesía de Whitman es como una especie de celebración interminable de la vida. Es un sí gigantesco a la vida, es un bendecir la vida, es un decir qué maravilla que estamos vivos, que este misterio enorme de estar vivo, eso lo vi en Whitman y de ahí ya no me he apeado jamás. Este es un tema sobre el que volveremos varias veces porque realmente es muy clave en tu obra. Está en todos mis libros esta rotunda afirmación de la vida, este asombro ante el misterio de estar vivo. Sí, pero hay que decir que esto te convierte un poco en una rara avis porque si hay algo muy característico en la literatura del siglo XX, no sabemos todavía si era del XXI, es una visión negra de la existencia, una visión muy crítica, pues marcada por las guerras mundiales, por todo lo que quieras, pero el mundo literario tiende a la mirada triste sobre la existencia, incluido en España. Entonces, esto a ti te da un rango diferente, o sea, te da un rango de escritor positivo, digamos. Sí, también al principio cuando yo empecé a escribir, pues también cuando eres joven y eres adolescente con veintipocos años, pues también y la cultura española es muy heredera de la cultura francesa y heredas esas cosas existenciales de los franceses y tal, pero yo lo superé eso, digamos, vi otras líneas, otras directrices literarias relevantes. También me pasó con el redescubrimiento de Cervantes y con Kafka. Yo con Kafka he tenido unas guerras, he tenido distintos momentos de mi vida en que lo he leído, hasta que lo leí con… a mí me cuesta mucho aprender, yo creo que toda la literatura lo empecé a aprender a partir de los 30 años. Y entonces, cuando yo leía Kafka con 29-30 años, me lo leí de cabo a rabo, también quiero decir que lo leí, yo descubrí a Kafka en Teruel, en un pueblo de la provincia de Teruel, que es un sitio supercafquiano. Yo era profesor de enseñanza secundaria y me dieron mi primer destino definitivo en la provincia de Teruel, un pueblo que se llamaba Utrillas, y allí me dieron mi plaza definitiva. Y yo tenía entonces, pues, 27, 28 años, 29, por ahí. Y me fui a vivir allí y me dije, me voy a llevar unos libros para… y me llevé la obra completa de Kafka. Me llevé la obra completa de Frank Kafka. Porque había leído la metamorfosis y tal, pero era una asignatura pendiente, Kafka. Y entonces me lo llevé allí y automáticamente se me reveló Kafka. Me lo leí entero. Además, en una edición que eran las obras completas que había comprado mi padre. Si es otra historia. Y lo entendí perfectamente y entendí algo excepcional, que es el sentido del humor de Kafka. Algo que a veces la gente no ve, Kafka como humorista. Y entonces, claro, luego empecé a ver una especie de geometría así visual de… Claro, yo descubro a Kafka en Teruel, Teruel es la tierra de otro gran humorista español, que es Luis Buñuel. Entonces, de repente, el humorismo… Sí. Y luego Cervantes. Entonces, empecé a darme cuenta de que el sentido del humor profundo era muy relevante en la literatura y en el arte. Y a partir de ahí, el sentido del humor es siempre una mano tendida al lector y es siempre un sitio en donde se puede vivir, que quita el drama del mundo y quita la tragedia. Es decir, el sentido del humor inteligente, tal como está en Kafka, no te oscurece las realidades terribles que hay en la vida, pero te deja reírte de ellas. Entonces, yo allí encontré un sitio en el que estar tanto vitalmente como literariamente cómodo. Es decir, yo veo lo terrible que es el mundo, pero hay un espacio de comedia, hay un suficiente espacio de comedia en donde yo puedo respirar. Y eso lo he seguido aumentando con otros escritores y también con cineastas. Eso me pasó también con Federico Fellini. Con Federico Fellini dibuja también el lugar de la comedia. Está toda la profundidad de la vida, está todo el dolor de la vida, todas las cosas terribles, sobre todo la muerte y aquello que nos hace sufrir. Está el dolor, pero hay un gigantesco espacio para la comedia. Y ahí es donde está esa parte positiva que tú dices. Y que encuentras en Teruel leyendo a Kafka. Claro, tiene que ver con Buñuel. Yo lo he encontrado, que Kafka se me revelara a mí en Teruel, parece como si dijera una broma de Luis Buñuel. Como si dijera, ahora vente a mi tierra y yo en mi tierra voy a hacer para que tú conozcas bien la literatura de Kafka. Algo así. Tú has señalado que empezaste a escribir en Vilas, te das a ti mismo esta marca, lo que hoy se llamaría un brand, y continúas que desde entonces has desarrollado esa marca llamada Vilas, tanto en prosa como en verso, y que no es más que un deseo de escribir de la forma más libre que me sea dada imaginar. ¿Esta libertad tiene que ver con tu mezcla no solo de humor, celebración, sino también de combinar lirismo, narrativa, documentalismo, que vas a ir desarrollando en los géneros que tocas? Realmente, yo creo que al final me he inventado mi propia... Yo creo que un escritor al final acaba generando su propio estilo. Y quizá eso sea lo que más miedo te puede causar, saber si tu estilo va a encontrarse con el lector. Es decir, digamos que esa es la prueba de fuego. Es decir, yo cuando escribí Ordesa, por ejemplo, que era una novela donde el estilo era muy importante, pensé que esa novela a lo mejor el lector no iba a conectar con ella, ¿no? Porque, claro, el escritor es el estilo, pero el estilo te lo tienen que apoyar los lectores. Los lectores te tienen que decir, vale, tu estilo está bien porque tu estilo me dice cosas importantes como ser humano. Entonces, ahí está la lucha entre estilo, sería entre estilo, entre el fondo y la forma, ¿no? Es decir, te permito que tengas un estilo especial si me das a cambio un mensaje humano importante, ¿no? Y esos años hasta Ordesa, entre que tú decides consolidar la marca Vilas y el público te responde, que bien, bien, pueden ser unos 10 años, me imagino. ¿Cómo los vives? ¿Estabas angustiado pensando...? Sí, yo me creía que la... A ver, yo evidentemente soy un adicto a la escritura. Eso tú lo sabes muy bien, Sergio, que los escritores padecemos esa adicción a la literatura, ¿no? Es una adicción sin la cual no sabríamos vivir. Yo he escrito toda la vida. Yo, si dejara de escribir, me moriría, ¿no? Con mayor o con menor fortuna, yo he escrito toda la vida. Yo pensaba que la literatura que yo escribía era una literatura que era minoritaria, que era de carácter minoritario. Yo, las novelas que publicaba antes Ordesa, que son todas las que tú has dicho, tuvieron muy buenas respuestas críticas y tenían lectores, pero lectores que agotaban dos o tres ediciones como mucho, que se agotaban en 4.000 o 5.000 ejemplares, no había más, ¿no? Hasta que me pasó el fenómeno de Ordesa. Entonces, allí me di cuenta de que literatura y azar forman un tándem muy curioso, ¿no? Porque yo el empeño con el que había escrito las otras novelas era el mismo que había puesto él en Ordesa. ¿Por qué unas sí y las otras no? Este es un gran misterio de que los editores y los críticos y los teóricos de la literatura llevan siempre estudiando y nunca se llega a saber por qué de repente un libro despierta el aplauso del público y el público necesita leerlo, ¿no? Y eso me pasó con Ordesa, claro. Hay un libro previo que me parece muy interesante, muy atípico, se llama Listen to Me. Lo publicas en el 2013, que recoges textos de un blog y de Facebook, en el cual, bueno, haces varias cosas muy curiosas, pero la primera es que hablas a menudo con Dios y le increpas. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Y por qué lo usas como personaje de confrontación literaria? Esto me pasó, esto es una cosa verdaderamente que también tiene que ver con mi origen aragonés, que es que los aragoneses, que tenemos un sentido del humor muy extraño y muy metafísico, nos pasan estas cosas, ¿no? Yo escribía en Facebook conversaciones con Dios. Y entonces, claro, yo pensaba que Dios, pues, te tendría que hablar en inglés, claro. ¿Qué lenguático iba a hablar Dios, no? Entonces, yo inventaba unos diálogos en Facebook, entonces decía, Vilas, listen to me. Y entonces yo salía, me llamaba a Dios y yo salía, ¿no? Y yo, señor, te escucho. Entonces, me decía cosas, ¿no? Era un Dios muy macarra, un Dios muy tarantiniano, casi, ¿no? Y, claro, yo estas conversaciones, pues, tuvieron muchos fans. Y Elena Medel, que dirigía la editorial La Bella de Varsovia, quiso editarlas, ¿no? Y se editó todo esto en un volumen que se titula Listen to Me. Y, de repente, yo dejé de escribir esto, estas conversaciones con Dios. Y había una escritora, y hay una escritora española que se llama Nuria Lavari, que me presentó este libro de Listen to Me. Y ella me decía, yo es que estoy convencida de que tú hablas con Dios. Y que esto que tú dices aquí es verdad, es que es Dios el que te habla, ¿no? Y yo me quedé muy sorprendido porque para mí era una obra de ficción, ¿no? Pero luego me pasó otra cosa, que es que, de repente, ya no me salían estas conversaciones con Dios. O sea, ya, y entonces la gente dice, oye, ¿por qué no sigues haciendo esas conversaciones con Dios tan divertidas y tan chulas que hacías y tal? Y yo escuchaba la pregunta y digo, ¿y por qué es verdad? ¿Por qué no sigo yo con esto? Digo, porque ya no me dice, ya no me habla. Ya no me habla. Y es verdad. Es decir, yo ya no puedo, o sea, si yo ahora me pusiera a escribir estas conversaciones, no me saldrían, absolutamente, porque ya no me habla. Entonces, esto, claro, esto puede ser una enfermedad típica de escritor, ¿no? Es decir, pero a mí me pasaba. Es decir, yo esas conversaciones, esas conversaciones yo las tenía porque Dios me hablaba. Evidentemente era una fantasía, no os preocupéis, no estoy loco. Es decir, era una fantasía. O no. O no, o no, claro, o no. Pero de repente esa fantasía desapareció de mí y ya, y yo ahora esas conversaciones, yo ahora las veo a veces y digo, joder, estas conversaciones están francamente bien. Yo me río mucho porque ya son, están escritas desde hace tiempo y me las releo y me muero de risa. Cuando me las encuentro por ahí y me las releo, me muero de risa. Digo, esto tendría que reeditarlo y tal. Pero no podría volver a hacerlo pues porque esa voz de Dios increpándome y diciéndome cosas porque era un Dios que me hablaba de la actualidad y me contaba barbaridades, me decía barbaridades y tal, pues ya no ocurre. Es una cosa divertidísima. Quizá considero que ya te había explicado lo que te tenía que explicar y que ya no... Y a lo mejor ya no tiene nada que decir o el día menos pensado, a lo mejor se me planta otra vez y me dice, listen to me, me empieza a dar otra vez la conversación y tengo que escribirlo. En ese libro, en listen to me, reivindicas a dos poetas como los mejores de la primera y segunda parte del siglo XX respectivamente, que son Luis Cernuda y Gil de Viedma. Los dos han sido dos poetas importantes en mi formación literaria y siguen siendo los dos. De hecho, son dos poetas que releo, más a Gil de Viedma que a Luis Cernuda. Y me parece, pues de lo más, no sé, siempre estoy, sobre todo con Gil de Viedma, es muy difícil... La literatura, cuando tú lees con 18 años un escritor que resulta importante para ti, luego tienes el miedo de que a lo mejor cuando tengas 40 o 50 ese escritor se te caiga de las manos, ¿no? Esto le ha pasado a muchos lectores y a muchos escritores. Entonces, con Gil de Viedma nunca me ha ocurrido. Gil de Viedma no se me ha caído jamás de las manos. Otros poetas sí, otros poetas y escritores, narradores, poetas... ¿Pero puedes analizar por qué, brevemente? Yo creo que es porque en el caso de Gil de Viedma la vida siempre era lo primero. Es decir, esto es una filosofía literaria con la cual yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, para la literatura de Gil de Viedma es una hija de la vida. Primero es la vida y luego viene la literatura. Y esto ocurre de una manera inteligente y expresiva en esa poesía. En este libro, Dios, del que ya hemos hablado, ofrece escribir una sola novela del XIX. Te dice, ¿qué novela escribirías si pudieras? Y tú eliges Cumbres Borrascosas. ¿Por qué? Bueno, en ese momento yo elijo Cumbres Borrascosas porque estaba metido yo en ese... Claro, yo soy un escritor que cambia mucho de pelajes. Yo creo que ahora yo no elegiría esa novela. ¿Cuál elegirías? ¿Del XIX? Sí. Probablemente elegiría ahora, elegiría Madame Bovary. Porque claro, es que depende de donde estés. Hay escritores que a los 30 años tienen su mundo literario ya construido y edificado y poco lo van a mover. Yo no, yo he cambiado mucho. Yo he modificado mucho mis gustos y al hilo de mi biografía y de las cosas que me han pasado en la vida. Yo ahora, yo sé que Cumbres Borrascosas fue una novela muy importante para mí hace 10 años. ¿Por qué te daba qué? Porque en ella vi una cosa, una historia de amor tremenda, devastadora, una historia de amor que implicaba el más allá, que en ese momento, una historia de vida, de un poco, claro, en realidad la última novela mía está un poco en el hilo de Cumbres Borrascosas. La idea de un amor capaz de vencer a la muerte, que era lo que estaba en Cumbres Borrascosas y lo que a mí me obsesionaba. Pero depende de qué obsesiones vaya teniendo, me acomodo a un tipo de literatura o de otra. ¿Y ahora por qué elegirías Madame Bovary? Por el personaje, por el tema de la idea de querer vivir intensamente, la idea de querer vivir apasionadamente y fracasar en el intento. Es un poco, es un personaje quijotesco. Yo ahora me siento más próximo de un personaje como Emma Bovary o como Don Quijote, claro, que decir eso es incurrir en un tópico total. Por la idea de querer vivir de la manera más apasionadamente posible, sabiendo que vas a fracasar. En Listen to Me recuperas también al personaje machadiano de Juan de Mairena y le haces preguntar a sus alumnos, entre otras cosas, si son mejores los Beatles o los Velvet Underground. ¿Cuáles son mejores, los Beatles o los Velvet Underground? Eso no me acordaba yo de eso. A veces no me reconozco mi pasado, porque yo ahora soy más serio. Ya me he hecho un hombre serio. Pero esto lo debía escribir hace 10 o 12 años. Bueno, el libro lleva el pie del 2013, pero si no, debía ser del 2011 o 2012. 10 o 12 años, claro. En el rock and roll hay, no sé si sabréis mucho, o sea, si os interesa mucho el rock and roll. Bueno, los Beatles, evidentemente, pero junto a los Beatles, que son universales, hubo una banda neoyorquina, que no sé si la conocéis, que se llamaba Velvet Underground, que era una banda que a mí me pareció muy importante, que era una banda liderada por Lou Reed, y ofrece un panorama del rock completamente, ofrece una visión del rock completamente distinta al de los Beatles. Entonces era, como decir, existieron los Beatles, que era la cara amable de la música popular, y existió la Velvet Underground, que era la cara más oscura, la cara más afilada, incluso más tenebrosa, de la música pop y del rock and roll. Entonces, ¿cuál de esas dos caras aplaudimos? La Velvet Underground, desde los años 80, finales de los 80, de los 90, comenzó un reconocimiento, empezó a ser reconocida, que la Velvet Underground fue una banda de rock and roll muy desconocida, y se podía ya formular, en ese momento ya se podía formular esa pregunta, que en el fondo también es una pregunta que tiene su traslado literario, que sería como decir, si prefieres con quién estás más de acuerdo, si con Hemingway o con Joyce, por ejemplo, vendría a ser algo así, con qué tipo de arte te quedas, si con un arte popular, popular pero bueno, como el de los Beatles, o un arte más elitista, más salvaje, más violento, como el de la Velvet Underground. Esa era un poco la pregunta, era eso, esa doble posibilidad que ofrece el arte, tanto en la literatura como en la música o como en la pintura. No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre Picasso y Rosco, por ejemplo. Sería lo mismo entre los Beatles y la Velvet Underground. Esta especie de dualidad que está en el mundo de la cultura, posturas más exageradas, más artísticamente exageradas y posturas más avaladas por la historia y más populares. La respuesta siempre es que los dos, ¿no? Claro, la respuesta es los dos, evidentemente, porque a mí los Beatles me gustan mucho, pero claro, tú, por ejemplo, lo de Picasso y Rosco, tú ves los cuadros de Rosco y acabo de estar en la exposición de Rosco en París y claro, tú ves allí un mundo muchísimo más quebrantado y muchísimo más amenazador. Tú ves la pintura de Picasso y la pintura de Picasso es más deslumbrante y podrías quedarte... Estás más cómodo delante de un Picasso que delante de un Rosco, ¿no? Lo mismo delante de un disco de los Beatles estás más cómodo que delante de un disco de la Velvet Underground, pero las dos experiencias artísticas son absolutamente válidas. Vamos al libro que te consagró, Ordesa, que de alguna forma es como el centro neurálgico de tu producción. Lo hemos dicho, combina memoria, reflexión poética, cierto retrato sociológico muy importante y es como una ventana abierta a tu propio interior, pero un interior en plena reflexión y evocación y es un libro que respira mucha autenticidad y yo creo que es una de las claves por las que ha encontrado su lector. Lees eso y ves que Unamuno decía me gusta ver a la persona que hay detrás del autor y en este libro aparece la persona. ¿Cómo llegas a la madurez o al momento necesario para emprender un planteamiento literario con todas estas características? Bueno, Ordesa fue una novela hija de una convulsión vital, que fue la muerte de mi madre. Yo empecé a escribir esa novela en mayo del 14, que fue cuando murió mi madre. Mi padre ya había muerto. Entonces yo viví una especie de revelaciones constantes después de la muerte de mi madre. Me di cuenta de que mi familia, la familia en la que yo había sido hijo, esta familia ya desaparecía y me di cuenta de una cosa tremenda. Me di cuenta de que yo quería muchísimo a mi padre y a mi madre y que no lo había sabido decir en vida. Entonces esto me atormentaba muchísimo. Y la manera de salir de ese dolor, de esa especie de maldición, de no haber sabido verbalizar ese amor, fue la literatura. Ya que llevo toda la vida escribiendo, la literatura va a ser aquí y ahora mi aliada para sacar toda la historia de mi familia que llevaba adentro y escribí una carta de amor a mi padre y a mi madre porque no pude comunicar ese amor en vida. Y a través de esto tocas con la historia de España, con la sombra de la guerra civil, porque explicas que tu madre venía de una familia campesina republicana y que tu abuelo había sufrido seis años de cárcel tras la guerra. Sí, a partir, claro, yo empecé a escribir la historia de mi familia y, claro, también me di cuenta de que esa historia no la podía haber escrito en vida de mi padre y de mi madre. Empecé a recordar, la memoria se me reveló como una capacidad absolutamente maravillosa. La memoria es esencial en nuestra condición humana. Yo empezaba, yo recordaba una cosa, la escribía de mi pasado, de mi infancia y automáticamente al escribir un recuerdo aparecía otro que estaba en el inconsciente profundo y empezaron a venirme un montón de recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia donde estaban siempre presentes mi padre y mi hermano y entonces empecé a narrar todo eso. Y, claro, al narrar todo eso apareció toda una sociología española de los años 60. Claro, me puse a hablar de mi padre en la novela, mi padre era viajante de comercio y conté lo que mi padre hacía y como mi padre hacía, pues, su trabajo, conté su trabajo y ¿qué aparecía? Pues, al contar su trabajo aparecía la industria automovilística española de los años 60, porque mi padre era viajante. Tú recuerdas que el SEAT 600 matrícula 186.025 y cuentas que guardas, lo que ha dejado eso en ti, pero cuentas que guardas como un legado de tu padre la voluntad de dejar siempre el coche a la sombra. A ver, yo una de las cosas, yo cuando muere mi madre, había una obsesión, o sea, en mi casa hubo una obsesión que duró toda la vida y digo, yo esto no puedo morirme sin contarlo, porque esto no puede ser, tengo que contar esto. Yo he vivido una familia donde éramos mi padre, mi madre, mi hermano, el coche y yo. O sea, yo vivía esa familia. Entonces, yo pensaba que esto tenía que contarlo. Ya había muerto mi madre, que yo recordaba, claro, yo recordaba domingos donde mi madre le decía a mi padre, vamos a tal sitio, domingos. Y mi padre decía, no, no vamos. Y mi madre decía, ¿por qué? Dice, porque ahí no hay sombra para el coche. Esto yo lo viví de crío, con una intensidad tremenda. Entonces, yo, cuando un crío ve esto, un crío de cinco o seis años, pues entiende que eso es, lo ha dicho tu padre, por lo tanto, ahí hay una verdad sólida, hay un cimiento fundamental en la existencia. Y yo lo vivía como un cimiento existente. Y toda la familia lo vivíamos así. Es decir, si el coche estaba al sol, ninguno de los cuatro éramos felices. Había una preocupación metafísica allí. Y a mi padre le fue bien en su trabajo hasta el año 75, porque él vendía el textil catalán y él tenía una empresa, trabajaba por una empresa que se llamaba Vitos, que cerró en el año 73 por culpa de la crisis del petróleo. Entonces, a partir de ese momento le empezó a ir mal. Pero hasta que le fue bien, íbamos dos semanas a la playa, íbamos a Cambrils, a la costa de Tarragona. Y mi padre encontró un hostal que estaba a diez minutos en coche de la playa, cual había que coger el coche para ir a la playa. Y en esa playa de Cambrils, ahora ya no está como estaba entonces. Es un destino característico de aragoneses. Sí, la playa de Cambrils porque yo creo que es lo que está más recto. Los aragoneses vamos siempre a Salobo y Cambrils. De hecho, Salobo y Cambrils están llenos de aragoneses y hay un periódico del heraldo de Aragón. Se vende, se vende en la costa. Hay una pila de heraldo de Aragón así, que casi se vende más que la vanguardia. Bueno, tanto como eso no, pero el heraldo de Aragón se vende bien en la costa dorada. Se vende muy bien. Bueno, la vanguardia del heraldo de Aragón está ahí, compitiendo por los aragoneses que hay allí. Y yo recuerdo que mi madre me levantaba a las siete de la mañana, todavía de noche, y me decía, venga, que tienes que levantarte. Y yo le decía a mi madre, pero mamá, ¿por qué me levantas a las siete de la mañana si estamos de vacaciones, si cuando me toca ir a la escuela me levantas a las ocho, me levantas una hora más tarde, y ahora que estamos de vacaciones me levantas a las siete de la mañana? Y mi madre me decía, porque yo tenía mi lógica cerebral, o sea, yo tenía mi lógica, mi inteligencia natural de crío, y mi madre me decía, es que tu padre tiene que dejar el coche en la sombra. La explicación era increíble, es que había cuatro eucaliptus en esa playa, esos cuatro eucaliptus daban origen a ocho sombras que eran ocupadas pronto por la mañana por la gente que tenía allí sus negocios. Había un banco, había una tienda de artículos de playa, de colchones y de flotadores y tal, había una churrería, había una serie de negocios que la gente, claro, llegaba a las ocho de la mañana y dejaban allí el coche. Entonces, la única manera, lo dejaban a la sombra, la única manera que encontró mi padre era ganarles, ganarles, llegar antes que ellos. Llegamos antes que ellos. Y mi padre conseguía dejar el coche en la sombra. Y entonces, claro, estábamos ya a las ocho y cuarto de la mañana en la playa y hacía un frío de narices. Y yo digo, ¿y qué hacemos aquí? Y tal, pues no había nadie en la playa. Entonces, yo veía que a las diez de la mañana, diez, diez y media, empezaba a bajar la gente, las familias a la playa. Y yo, que era un crío, yo pensaba, digo, ¿y yo por qué no tengo una familia como estos, no? O sea, digo, ¿por qué me ha tocado a mí un padre como este? ¿Por qué no puedo...? Esta gente es normal, bajan a las diez de la mañana. Yo con eso lo vivía con una intensidad tremenda, ¿no? Digo, ¿por qué me ha tocado a mí este padre, no? Pues, ¿por qué...? Entonces, yo pensaba que a mí me había tocado una familia disfuncional. Y de hecho, yo yo escribí Ordesa con la idea de que había vivido en una familia psicológicamente disfuncional, sobre todo por las obsesiones de mi padre. Pero cuando publiqué la novela, a la semana de publicar Ordesa, mucha gente me decía a mi padre le pasaba lo mismo que al tuyo. O sea, y esto es constante. O sea, dice, mi padre, si no dejaba el coche a la sombra, sufría. Y me contaban cosas. Dice, no, mi padre estábamos comiendo y estaba todo el rato mirando a ver si el tipo que tenía el coche en la sombra se iba. Y si se iba, dejaba de comer, o sea, dejaba de comer y salía corriendo a cambiar el coche y ponerlo en la sombra, ¿no? Y así un montón de historias, ¿no? Y entonces yo tuve una, digo, bueno, España en los años 70 eran 30 millones de españoles dando vueltas por la península ibérica buscando sombras para el coche, ¿no? Oye, ahí yo... y di con una tecla sociológica que era el automóvil y claro, y que eran en realidad eran las primeras cosas que esa clase media en formación en los años 60 se podía comprar, que era un coche. Y claro, y lo cuidaban como oro en paño. Hay otro elemento también muy de época, porque recuerdas de tu padre que siempre iba bien planchado y tú dices que durante este tardo franquismo de los años 60 y 70 la clase media-baja llegó a la posesión de algún traje, es decir, una camisa blanca con corbata, un pantalón de tergal y una americana. Es que yo de crío, para mí mi padre era Dios, o sea, yo adoraba a mi padre. De hecho, mi padre sabía que yo lo adoraba y me decía, tú en realidad no te pareces a mí, y tú te pareces a tu madre, me decía. Un poco. Y claro, mi padre era un hombre que como era, le vendía textil a los astres, era viajante, iba siempre muy elegante, era el más elegante del pueblo. Entonces, claro, yo lo veía a él tan elegante y pensaba que era rico, claro, una corbata con un traje, siempre, siempre el más elegante del pueblo, pero no era rico, era pobre. Era pobre. Entonces, había una España, en aquella España de los años 60, había gente esmerada, que aunque fuesen humildes, llegaba el domingo, llegaba el sábado, lo que sea, y se arreglaban, y se ponían una corbata, y se vestían, y tenían un traje, y tenían una especie de, algo, una especie de amor a la vida, de cortesía a la vida, y se vestían bien, se vestían bien. Y esto, y esto, pues no sé, yo lo conté ahí, y eso a mi padre le pasaba, se arreglaba mucho, no lo he pensado yo muchas veces, digo, ¿qué es arreglarse? ¿qué es ir bien vestido? En el caso de mi padre, era un arte de cortesía, hacia los demás, tú te vistes bien, o sea, vas arreglado, porque, porque quieres honrar a los demás, porque quiere, es un respeto hacia los demás, así lo entendía mi padre. Es un libro dedicado, Ordeza es un libro dedicado, a cómo eran mi padre y mi madre, a cómo eran moralmente, cómo eran por dentro. A partir de ellos, acabas haciendo una especie de retrato, de la clase media española, emergente, en ese momento, todo esto, el factor político del tardofranquismo, ¿cómo crees que lo impregna? Bueno, yo no sabía, yo, cuando muere Franco, yo no sabía, quién había muerto, o sea, porque en mi casa no se hablaba, mi padre jamás hablaba de política, o sea, en mi familia no se hablaba de política, porque, claro, yo no entendía por qué, luego lo entendí, porque mi abuelo había sido represaliado, por el franquismo, entonces mi padre lo que decidió fue no hablar, es decir, que luego he visto que otras familias pasaba lo mismo, es decir, la guerra civil se obviaba con el silencio, no se hablaba de eso, y así, de alguna manera, era como si tú protegieras a tus hijos, de aquella devastación terrible, no se hablaba. Yo tengo recuerdos absolutamente, la originalidad de mi padre era tremenda, yo me acuerdo que un 1 de noviembre fuimos al cementerio, iba de la mano de mi padre, y de repente se detiene delante de unos nichos, y me señala unos nichos que están por ahí arriba, y me dice, por uno de esos nichos está tu abuelo, y no me dice nada más, y nos vamos, y esto se me grabó a mí, y yo era un crío, por ahí arriba está, y eso fue lo único que mi padre me dijo de mi abuelo, prácticamente no me dijo nada más, entonces yo tenía la sensación de que mi padre y mi madre eran Adán y Eva, porque no hablaban de sus padres, luego descubrí que el padre de mi abuelo materno, se había suicidado, entonces empecé a, ese enorme silencio de mis abuelos, estaba justificado por el dolor y el sufrimiento, entonces no me contaron absolutamente nada, ni de mi padre, ni de mi abuelo, ni de ningún abuelo, absolutamente nada, entonces yo eso lo viví, no sabía que pasaba allí, claro, y estaba el fantasma de la historia, el horrible fantasma de la historia. Pero en ese libro también hay sufrimiento tuyo, porque recoges una etapa difícil, con alcohol, con ansiolíticos, y señalas que toda la vida me ha acompañado el temor a volverme loco, decía Jung más o menos que va a tener crisis muy fuertes, porque ahí es donde crecemos, tú estás de acuerdo con eso. Bueno, es que en Ordesa se junta, claro, Ordesa tiene la fuerza, esa novela en concreto tiene la fuerza de, el adiós a dos familias, porque yo muere mi madre, y yo me estoy divorciando, entonces de repente, claro, me sitúo ante una profundidad de la vida estremecedora, porque veo el adiós a dos familias, veo el adiós a la familia en donde yo fui hijo, y el adiós a la familia en que yo fui padre, entonces veo toda una disolución existencial, de los dos grandes arraigos que cualquier hombre o mujer va a experimentar en esta vida, en la familia en la que ha sido hijo o hija, y en la familia en donde ha sido padre o madre, entonces yo veo el adiós a esas dos familias, que casi se fusionan en una, entonces me quedo en una intemperie enorme, en donde solo me queda, claro, cuando uno está en esa intemperie tan terrible, solo le queda la memoria, y aparte yo en ese momento tenía un problema con el alcohol, Ordesa, yo dejé de beber en mayo del 14, perdón, en 9 de junio del 14 yo dejé de beber, entonces Ordesa ya está escrita sin una gota de alcohol. Por otro lado, es un libro que hablas de tu propia liberación, cuentas que te liberas cuando renuncias a la nómina, y dices que el azar castiga a los calculadores, a todos aquellos que calcularon su jubilación, ¿por qué decides? Yo era funcionario y decido dejar de ser funcionario, pido la excedencia y me dedico a escribir, o sea, yo lo hago todo, en el 2014 yo lo... ¿de qué voy a vivir? Voy a vivir de la literatura, hombre, la literatura me iba bien, pero de ahí ya... Yo tengo dos hijos, tenía la responsabilidad de sacar adelante dos hijos y tal, y voy y me divorcio, se muere mi madre, dejo mi trabajo y me dedico a la literatura, o sea... Momento Jung. Total. Y de repente veo una gran liberación y dije, coño, tenía que haber hecho esto mucho antes, tenía que haber dejado mi trabajo mucho antes. Lo del divorcio también, también probablemente me hubiera tenido que divorciar mucho antes, ¿no? Y renuncio, y ahí lo explico en Ordesa, renuncio a una nómina, y entonces, claro, al renunciar a una nómina te das cuenta de esa... Yo no puedo condenar eso, porque todo el mundo necesita una nómina para vivir, pero te das cuenta de ese condicionante profundo de cualquier vida, de cualquier ser humano, que necesita una nómina, necesita un salario, necesita un trabajo para poder vivir. Yo me invento mi trabajo, claro, y me dedico a escribir y al final me va bien con la literatura, pero lo que yo quería dibujar allí era esa lucha por la vida en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XXI, que esa lucha por la vida es la consecución de un trabajo y de una forma de vivir, de poder pagar tus facturas a través de tu trabajo. Has mencionado antes esta película de Bing Benders que hemos visto los dos, Perfect Days, de un señor que limpia lavabos en Tokio, una película muy interesante que os recomiendo. En Ordesa hablas mucho de la vida doméstica y apuntas que desde que vives solo te has dado cuenta que limpiar la cocina es una obra de arte y también descubres que te gusta fregar el momento en que vences al polvo y el suelo reluce. Cuando yo me divorcio me voy a vivir a un piso, a un apartamento y de repente me doy cuenta de que me empiezo a acordar, sobre todo de mi madre, porque me doy cuenta de que por muchas horas que limpie la cocina nunca está limpia. Y esto me parece, o sea, caigo en un abismo metafísico, ¿no? Entonces, recuerdo estar limpiando la cocina todo el santo día y siempre, siempre estaba sucio, siempre había algo que, alguna distorsión, alguna miga de pan, alguna no sé qué, o sea, era una lucha constante con la cocina, ¿no? Para que estuviera limpia. Venían mis hijos a comer y claro, y tenía lavavajillas y tal, pero es que era imposible, o sea, me di cuenta, entonces, me acordé automáticamente de mi madre, me acordé de mi madre y pensé en mi madre siempre en la cocina, ¿no? Y pensé en la cocina como una de las grandes esclavitudes de la mujer, pero que yo heredaba en ese momento por circunstancias. Entonces, lo que sirvió esa cocina, esa cocina donde yo volvía a ser soltero, era como, claro, son estos estados mágicos, estos que habla Joan Didion del pensamiento mágico. Entonces, yo me empecé a comunicar con mi madre, con el espíritu de mi madre a través de la cocina. Entonces, al ver que una cocina nunca estaba limpia, mi madre se manifestaba. Venía mi madre, era como si ella eligiera un camino para venir a mí, entonces, me ponía en comunicación con mi madre, porque para mí, mi cocina era lo mismo que la cocina, que la cocina fue para mi madre, y entonces, la entendí profundamente, entendí profundamente a mi madre, y al entender profundamente a mi madre, estaba con ella. Es algo místico, pero esto pasa en la vida, o sea, de repente entras en contacto con un antepasado, con tu padre o con tu madre, porque estás viviendo algo que él vivió, ¿no? y esto me sigue pasando constantemente, ¿no? Y me, y es algo que a mí me parece maravilloso, que es la, esta relación permanente entre vivos y muertos, ¿no? Que tiene que ver con repetición de ritos, ¿no? Luego hay una novela en alegría, que es la siguiente, que yo cuento cosas de, en alegría, yo cuento una cosa que me pasó con mi hijo, yo estaba con mi hijo al pequeño en Chicago, estábamos de vacaciones cuatro días, entonces llegábamos a, paseábamos por, estábamos andando por la ciudad y tal, y llegábamos al hotel, y él se quitaba las zapatillas, y tiraba una zapatilla que había por un lado y otra por otro, ¿no? Claro, yo esto, yo me saco, yo cuando llego a un hotel yo me saco los zapatos y yo aparco los zapatos, o sea, porque se lo vi hacer a mi padre, o sea, yo es que todo lo que vi hacer a mi padre, esto me parece, pues ¿de dónde ha salido este tío? Yo todo lo que vi hacer a mi padre, me parece sagrado, me parece que era algo, yo creo que es importante porque me pone en contacto con él, entonces todas las cosas que hacía mi padre, yo las hago, mi padre se quitaba los zapatos y aparcaba los zapatos, y estaban uno a la altura, o sea, estaban perfectamente, o sea, no sobresalía, y yo lo hago igual, yo llego a mi casa y dejo exactamente como él hacía, entonces claro, yo veo la barbaridad que ha hecho mi hijo, y digo, y ahora yo, ¿cómo le explico a este hijo mío que tiene que aparcar las zapatillas, no? Porque va a pensar que su padre está rayado, que está completamente loco, claro, y entonces de repente veo una temporalidad que es esta relación entre los abuelos y los nietos y los padres en el medio, ¿no? ¿Cómo le transfiero yo esta originalidad de mi padre a mi hijo, ¿no? Es imposible, ¿no? Se va a perder, esto se va a perder, ¿no? Y bueno, lo único que me queda es contarlo en una novela, ¿no? Bueno, en Alegría, digamos, el eje pasa de la obsesión por ser un buen hijo que hay en Ordesa a la obsesión por ser un buen padre, ¿no? Claro. Bueno, yo había una cosa también, yo cuando escribí Alegría había una cosa que a mí me obsesionaba mucho, que es que yo tenía recuerdos de viajes que hice con mi padre y no me acordaba bien, pero mi padre a veces, como era viajante, me llevaba a ver a los astres, y cuando, por ejemplo, no sé, tenía nueve o diez años y el viaje era solo de un día, iba y la acompañaba, era un pueblo cercano de Barbastro y iba con él, ¿no? Por ejemplo, cuando iba a vender a Lerida, yo a veces le acompañaba y no me acordaba muy bien de qué habíamos hecho, de dónde habíamos comido, de qué había sido el día, yo pensé que eso le pasaría a mi hijo el pequeño, digo, mi hijo el pequeño dentro de treinta o cuarenta años tendrá un recuerdo, decía, yo pasé unas vacaciones con mi padre en Chicago, pero, pero, ¿qué hicimos? ¿no? Y entonces, entonces, le cuento, en la novela hay tres o cuatro páginas dedicadas a contarle todo lo que hicimos ese día, donde comimos, que fuimos a una tienda donde se probó una sudadera, se probó una cazadora, yo le decía, esta sudadera te queda bien, esta te queda mal, luego nos fuimos a, alquilamos unas bicicletas, le digo el sitio donde comimos, le digo lo que comió, lo que bebió, para cuando, dentro de treinta o cuarenta años, diga, ¿qué demonios hice yo con mi padre aquel verano? ¿Y por qué demonios mi padre me llevó allí? y tal, pues lo ve allí escrito y diga, hicimos todo esto, ¿no? Lo registrado. Y entonces, ¿qué hay detrás? Pues salvar un espacio de humanidad en donde nos quisimos, ¿no? En donde nos quisimos como padre y como hijo y que probablemente él tendrá dificultades de memoria, porque él en ese tendría diecisiete, dieciocho años, no lo recordará bien, tendrá dificultades para recordarlo. Y yo le digo cómo fue para que lo sepa. Tú, que en realidad creo que haces una apología de la familia con todos los pesares, la defines como una forma de felicidad testada, pero hay una cosa que me ha llamado la atención porque sostienes que la gente que decide quedarse soltera, como se ha demostrado estadísticamente, muere pronto. ¿De verdad has encontrado esa estadística? Sí, sí. O sea, los solteros mueren antes. Sí, la leí hace, yo creo que eso es histórica, yo creo que ahora ya, ahora creo que ya no ocurre, pero hace veinte o veinticinco años yo la leí en algún sitio, yo creo que ahora ya sociológicamente esto ha cambiado, pero yo creo que sí, que se hicieron estudios en los, hace los noventa probablemente, en donde se, yo lo leí, yo lo leí, no es literatura, yo lo leí. Yo creo que ahora ya no es así, yo creo que ahora ya hay mucha gente que se queda sola, que ha habido un cambio sociológico, una evolución sociológica, pero vamos, en la cultura sentimental de la que yo venía, de la heredada de mis padres y muchos de mi edad probablemente os pasará lo mismo, la cultura heredada de, si tenéis mi edad, de vuestros padres era que uno no se podía quedar solo en la vida, no se podía quedar soltero o soltera, incluso la palabra, en el caso de soltero, pero en el caso de mujer tenía un matiz absolutamente despectivo que era la palabra solterona, que era despectivo, todo esto, claro, es una sociología que ya en España pues ya ha sido absolutamente superada, gracias a Dios. Tú hablas bastante, hay un poco de antropología ahí en la novela, porque son cosas que ya... No, no, es el mundo de ayer. Es el mundo de ayer. Pero bueno, que realmente lo hemos vivido en diferentes grados, pues mucho, supongo que unos cuantos de los que estamos en esta sala. Hablas mucho de tu propia ansiedad, fui presa de un miedo desconocido que me devoraba por dentro, el tormento psíquico no tiene contenido, el sistema nervioso de un ser humano es frágil y esa fragilidad no es debilidad, nunca lo fue. La confesión de la vulnerabilidad psicológica es nueva, lleva poco tiempo, es decir, sobre todo en los hombres, la confesión de que uno es vulnerable y de que tiene padecimientos psicológicos pues es una cosa que la estamos viviendo desde hace cuatro días, ¿no? O sea, no se decía esto, la gente no confesaba pues que tenía que ir al psicólogo o al psiquiatra y tal porque automáticamente eso era como una confesión de debilidad mental, como si uno estuviese diciendo que es un inútil, ¿no? Entonces, en ese sentido he intentado decirlo, manifestarlo en estas novelas, ¿no? Que la vulnerabilidad no es no es un problema, no es una culpabilidad, la vulnerabilidad psicológica no es culpabilidad, es decir, si un señor o una señora tiene problemas psicológicos no es culpable, no tiene ninguna culpa, es más, a mí me llaman mucho, a raíz de Ordeza me llaman mucho de una sociedad de, a través de Juanjo Millás que también ha escrito mucho sobre esto, voy a una sociedad que se llama Manantial donde estudian literatura y psicología y allí verbalizan esta relación entre el dolor psíquico y la literatura, ¿no? Y hablamos, son clubes de lectura donde se lee una obra de literatura que toque el tema psicológico y la última, la última, el último club que tuvimos que me ha invitado una psiquiatra de Madrid muy importante, yo le comentaba, decía, digo, realmente si tú si tú en tu vida no has sufrido, si un hombre o una mujer a lo largo de su vida no has sufrido un ataque de ansiedad una depresión, un insomnio constante una angustia, una algo, algún desorden de carácter psicológico sea pasajero, si no le ha pasado alguna vez algo de esto es que es un psicópata. Esto lo decía la psiquiatra. No, no, esto lo decía yo. Esto lo decía yo. Esto lo decía yo. Es decir, si un ser humano a lo largo de su vida no ha experimentado un dolor psicológico de alguna naturaleza pero intenso y tal es que es un psicópata porque la vida existe el dolor y la empatía con el dolor es que de repente lo sientes como tuyo. Oye, no vamos a hablar de política no hoy pero vamos a hablar un poquito lateralmente en dos cosas. Tu libro recoge sobre todo la ordeza recoge muy bien todo ese aspecto de la transición española que echamos de menos de ese momento y luego también hay una apología de la monarquía que aparece tanto en ordeza como en alegría que dices lo más consistente al menos en España son los reyes. Es muy ambiguo es decir hay una cosa que a mí en la literatura siempre me ha siempre me ha podido que es la ambigüedad es decir yo hablo de la monarquía tanto en ordeza como en alegría Hay una escena del Palacio Real En ordeza hay una escena del Palacio Real que esa escena ¿tú la ves como una apología? Bueno como una mirada simpática Esa escena antes de que yo publicara la novela la leyeron amigos míos y la leyeron los editores de Alfaguara y hubo un pequeño referéndum de consulta democrática para ver si quitaba o no quitaba esa escena Mi mujer que es escritora de San Amerido y la editora de Alfaguara Carolina Reollo querían que la quitase querían que la quitase y yo pasé unos cuantos días ahí atormentado con que si la quitaba o no la quitaba y al final un amigo mío me dijo ni se te ocurra quitarla no puedes quitarla y le hice caso pero la escena es ambigua es ambigua me alegra que tú la veas que tú la veas como como algo simpático porque yo yo lo que quería era retratar esa escena que tiene que ver mucho con el oficio de escritor y creo que aquí me vas a entender que es el sumo respeto al lector en el sentido de no darle al lector una visión interpretada moralmente de la realidad en fin ¿cuál es el oficio del escritor? es hacer la fotografía más inteligente y expresiva posible de la realidad histórica que tiene delante pero sin la interpretación yo precisamente estoy muy a favor de la monarquía no es un ya lo sé ya lo sé que además has escrito un libro y te aplaudo por tu valentía en un momento donde a veces la gente no manifiesta sus ideas ¿no? y cosa que tiene que ver también si hablamos de política tiene que ver ahora con con este problema que estamos viviendo de que de que una cuando cualquier persona tiene se manifiesta políticamente a favor o en contra de una cosa esto parece una se vive con una radicalidad como si eso fuese ya calificase a esa persona para siempre una definición una definición de todo su ser donde hay 50.000 cosas en ese ser es una parte de la vida que efectivamente una creencia ideológica si uno vota a la izquierda a la derecha al nacionalismo a lo que a lo que él quiera votar es es una parte de su vida pero no es la vida entera y esto lo estamos haciendo ahora ahora estamos pensando que si fulanito es de derechas o es de izquierdas eso es lo único relevante de fulanito que no hay nada más de fulanito que si es de izquierdas o de derechas o de lo que sea esto a mí me parece triste porque empobrece muchísimo la vida social porque la gente es muchas más cosas que lo que vota y muchas más cosas que la ideología que tiene además que en realidad yo estoy convencido de que desde el punto de vista ideológico en realidad estamos globalizados y que estas diferencias que los políticos nos dicen que tienen y tal en un mundo globalizado donde hay una cosa que es el poder económico y el capitalismo pues es bueno esto sería otro debate entonces esa ambigüedad a mí es el margen que yo quiero que el lector tenga para poder decidir cómo interpreta una yo lo que trato es de indagar y de explorar otra de mis obsesiones ha sido la exploración del capitalismo a veces me dicen pero tú estás a favor del capitalismo o estás en contra del capitalismo es que yo como escritor yo no puedo decir que estoy a favor o en contra mi trabajo consiste en trasladarle al lector todos los puntos de vista posibles sobre un tema para que el lector tenga todas las posibilidades interpretativas pero que la interpretación es de él lo mía esto es muy importante para mí esto a veces no se entiende porque dicen no pero yo por ejemplo tengo un poema dedicado a McDonald's mucha gente me dice pero tú estás a favor de los ha habido gente que me por ejemplo este poema McDonald's este poema mío nuestro querido amigo Antón Castro quiso cuando él dirigía un amigo nuestro que es escritor y periodista en Zaragoza bueno pues él dirigía un programa en la televisión aragonesa y a él le gusta mucho este poema mío y entonces llamó a McDonald's para que yo leyera ese poema en un McDonald's en el McDonald's de Zaragoza pensando que pensando que no iba a pasar nada y claro y los de McDonald's leyeron el poema y le dijeron que en Anay que ese poema no se leía ahí no se leía ahí y sin embargo ese poema luego mucha gente me dice pero ¿qué pasa? ¿que a ti te gusta ir a McDonald's o qué? entonces ahí es a donde quería ir yo a esa ambigüedad a esa ambigüedad en donde no se sabe no se sabe hay un punto de vista ambiguo donde es el lector el que tiene que decidir has mencionado a Antón Castro a Zaragoza y hay una tendencia que realmente es remarcable yo hace 10 o 15 años que fui en varias ocasiones a Zaragoza me sorprendió ver cuántos escritores interesantes había pero luego ha pasado que varios de ellos han pegado un boom fenomenal porque es tu caso Irene Vallejo Sergio del Molino a sumar a Luz Gavás Ignacio Martínez de Pisón Daniel Gascón ¿qué ha pasado en Zaragoza para que de repente saliera tanta gente interesante? yo creo que es una especie de compensación de justicia poética como está tan abandonado Aragón pues yo creo que que Dios mismo ha dicho bueno pero es que estos estos pobres que tengan escritores algo así tenemos tenemos la renta per cápita literaria más alta de España porque es una comunidad de un millón doscientos mil habitantes y tenemos un montón de escritores funcionando allí bueno esto es un poco una fantasía yo creo que tiene que ver con el acceso a la educación de las clases medias yo creo que bueno por ejemplo en mi caso yo soy yo he visto mi padre a los doce años le quitaron de la escuela cuando mi padre vio que yo iba a la universidad pues el hombre se quedó perplejo y se quedó perplejo cuando vio que leía libros claro de repente veía que su hijo leía libros y luego todavía el colmo fue cuando su hijo no solo leía libros sino que va y escribe libros o sea esto ya mi padre le vio decir bueno que ha pasado aquí parece como una gran redención social que quizá en el caso de Aragón pues se ha manifestado de una manera muy contundente es una redención colectiva es una redención colectiva de una clase porque todos los escritores que ha citado todos son de clase media todos son hijos de pues de en fin de trabajadores normales ¿no? de la clase media zaragozana de ninguno venimos de la clase alta entonces yo creo que tiene que ver con esa redención de los años 60-70 del acceso a la universidad a través de becas de las clases medias clases medias bajas y que al final da eso lo cuenta muy bien Landero en en el libro el jardín en invierno él cuenta muy bien también esto como su padre no había libros en su casa y como al final de una casa en donde no había libros aparece un hijo que no solo pone libros en la casa sino que encima escribe libros ¿no? esto es un poco claro el 95% de la sociedad española de los años 60 y 70 era clase media ¿no? clase media que cuyo cuya obsesión yo viví esa obsesión es que sin esa obsesión no se explica no se explica lo que pasó fue que los hijos o sea era la obsesión de mi padre y mi madre era que los hijos vivieran mejor que habían vivido ellos y esto pasaba automáticamente por una educación universitaria ¿no? y se hicieron socios de círculo de lectores y compraron la biblioteca RTV de Salvat compraba por ejemplo mi padre compró la enciclopedia La Rus mi padre compró la enciclopedia La Rus que yo cuando la vi aparecer aquello en casa que eran 12 volúmenes me quedé perplejo claro y ahí estaba todo eso tenían grandes comerciales las enciclopedias de aquella época y yo fui un fan de la enciclopedia de La Rus yo me dedicaba a leer la enciclopedia y bueno era como Borges la británica sí, sí yo cuando leí eso de Borges porque yo eso lo hacía yo me quedaba fascinado con la enciclopedia con la La Rus ¿no? y leía la La Rus como otros leían porque tenía y además y cada tres años te mandaban una actualización que eran los suplementos y bueno y ya la leche fue cuando en uno de esos suplementos fui a ver la voz de Lurriz y salía Lurriz y salía en la enciclopedia con lo cual ya me dije bueno aquí está todo ¿no? era como una especie de preámbulo de internet ¿no? dos preguntas más y luego les paso la palabra a ustedes o sea que vayan vayan pensando o que le queden preguntar a Manuel Vilas tu última novela Nosotros es una historia de amor y duelo donde escribes que la muerte de una relación es en realidad la muerte de un lenguaje secreto bueno eso eso es verdad la gente que las parejas enamorados nos inventan un lenguaje de gestos de palabras que significan para ellos de gestos afectivas palabras afectivas especiales ¿no? una una tonalidad en la pronunciación del español ¿no? de la lengua cuando estas parejas se separan ese lenguaje muere muere un mundo muere una lengua una lengua amorosa no solo son palabras elegidas por los dos con un significado especial sino también es la manera de pronunciar esas palabras ¿no? también yo recuerdo por ejemplo que en el caso de mis padres mis padres eran los dos eran aragoneses claro y hablaban con un de una determinada con un determinado acento ¿no? ese acento esa lengua familiar desapareció también con ellos ¿no? eso provoca nostalgia provoca melancolía yo a veces por ejemplo pues recuerdo como hablaba mi madre ¿no? las cosas y y las palabras que ella decía expresiones que mi madre decía que a veces las digo yo porque te ponen en contacto con esa con esa dimensión del pasado ¿no? La noche del premio Nadal del que te dieron a ti manifestaste me he convertido en un profesional literario del amor creo que no hay otro sentimiento que explique mejor la dignidad de la vida ¿te parece un buen colofón para esta charla? Completamente me parece perfecto no hay yo como ser humano antes como escritor y eres ser humano antes que escritor no he conocido un sentimiento más necesario más imprescindible de la condición humana que el amor el amor en toda su vastedad y en todas sus posibles interpretaciones Bien es es un colofón potente pero que va a tener continuidad con las preguntas que quieran hacer ustedes a a Manuel Vilas que como pueden ver a una profundidad con lirismo y sentido del humor también en directo o sea que aprovechemos la oportunidad Pues animaos que que no se quede nadie con con alguna duda Sí Bueno muchas gracias por esta interesante conversación y quería preguntar qué relación había entre Dios y su madre Bueno esta es otra cosa interesantísima que lo cuento en la novela que a mí me hizo sufrir mucho porque mis padres no iban a misa esto claro en la España en un pueblo como mi pueblo finales de los 60 principios de los 70 yo llegaba a clase el lunes por la mañana y todos mis compañeros habían ido a misa de 12 del domingo con sus padres y yo no había ido a misa de 12 el domingo con mis padres porque mis padres no iban a misa mis padres no iban a misa ni hablaban de Dios o sea no la religión en mi casa no existía entonces esto no sé pero esto fue así esto fue así o sea yo no sé yo creo que eran profundamente en ese sentido creo que eran profundamente mediterráneos no tenían una visión no eran religiosos en una España donde vamos a ver no ser religioso hoy pues no tiene ninguna no sé pues es lo más normal del mundo pero en ese momento a mí me parecía una originalidad histórica apabullante es que no jamás fueron a misa jamás fueron a misa cuando yo hice la primera eso sí yo hice la primera comunión y tal tal y cual mi padre iba a algún entierro pero no iban a misa nunca ni tenían una idea de la o sea jamás mi padre jamás es que no se hablaba de eso no existía ese tema luego me di cuenta de que en otras familias sí se hablaba de eso en España en fin principios finales de los 60 y principios de los 70 donde el catolicismo era era importante para mí era una incomodidad porque porque me veía un poco raro con los compañeros porque todos habían ido a misa y mis padres no iban a misa así lo viví yo ¿alguna otra pregunta? yo te haré una que es un poco delicada ¿qué lugar crees que ocupas en el panorama literario español? en lo que los sociólogos llaman el sistema literario esa pregunta es delicadísima y es una buena pregunta porque porque el arte en general la cultura hereda en las jerarquías de 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 cualquier otro ámbito social ¿no? muchas veces esta es una pregunta incómoda que no que entre escritores se se evade o se silencia ¿no? porque es llevar al terreno de la cultura que en teoría es un terreno libre es un terreno más anarquista en el sentido positivo de la palabra en sentido más noble de la palabra anarquista devolverle las jerarquías clásicas de la vida empresarial de la vida social de la vida militar casi ¿usted qué es? coronel ¿usted qué es en literatura? sargento capitán teniente coronel yo prefiero no hacerme no no pensarlo ¿no? todo es imposible en la sociedad occidental no crear jerarquía esto tiene que ver también con el capitalismo sin jerarquías no no surge el conocimiento o sea tiene que haber algo diferenciador ¿no? este señor es premio Nobel este señor es premio Cervantes este señor no sé qué no sé qué hay una jerarquía de valores en donde los escritores también se mueven como en el mundo empresarial está el director general el subdirector el director comercial en no sé qué en no sé cuánto etcétera en una jerarquía que permite vislumbar está el presidente del gobierno las vicepresidentas los ministros los subsecretarios los secretarios etcétera etcétera entonces es muy difícil conocer la realidad sin las jerarquías en una cosa como la literatura que nace del impulso más noble y más libertario del ser humano y sin embargo acaba convertido ese impulso también en una jerarquía no sé si te contestaba bueno elípticamente pero pero hay una cosa que es muy importante entre escritores que es por lo que Sergio me pregunta y por el mundo literario que es lo que se llama el canon hay un la sociedad hay una sociedad literaria como cualquiera de vosotros en vuestros ambientes profesionales pues tendréis en vuestros trabajos habrá una sociedad os comunicaréis con vuestros compañeros de trabajo y tal y se genera un entorno sociológico laboral sociológico laboral en donde en donde pues que se habla de los escritores hablamos de hablamos de hablamos los escritores hablan de de lo que habla todo el mundo de dinero fundamentalmente esta es otra o sea parece un trabajo es un trabajo que parece muy romántico tú lo sabes muy bien que tiene esta pero hablas con fulanito que tal te ha ido que cuánto te han dado cuánto te han dado no sé qué normalmente no se dice porque se queda muy mal pero uno pero en definitiva aterrizamos allí también es un sector que aterriza allí como todos los sectores socioeconómicos culturales de esta de este momento y tú sabes que hay dos cánones en un poco en las letras españolas hay un canon del prestigio y hay un canon del comercio básicamente hay una que a veces que a veces a veces se entremezclan afortunadamente cuando cuando se entremezclan esos dos cánones es decir cuando el prestigio cultural va acompañado de de la venta económica entonces eso es un momento de gran felicidad eso es estupendo ese es el momento en el que en el que la literatura se reafirma y entonces eso es lo que busca esa es la la piedra filosofal que buscan los editores que buscan los escritores es decir la novela que tiene calidad literaria y que a la vez tiene respuesta popular pero hay una cosa perdón antes de que fíjate hay una cosa yo sé que tú eras amigo de Ruiz Fafón muy amigo pues hay una cosa muy interesante porque las famas y los cánones cambian de países de un país a otro país el otro día un editor me dijo que el New York Times que es el periódico más en fin el prestigioso de Estados Unidos y del mundo y del mundo mundial hizo una selección de las 27 novelas más relevantes de este tiempo y una de ellas fue La sombra del viento que salía junto con Cien años de soledad junto con esto sería absolutamente imposible en España bueno debo decirte que hace años un diario no diré cuál no era el mío hizo una encuesta y me preguntó cuáles son las cuatro novelas más importantes de los últimos años y yo dije entre ellas entre las cuatro La sombra del viento y desde otro lado un articulista peleó me dijo parece mentira que diga esto cuando es una novela comercial no sé qué no es una novela comercial es una gran fábula de un narrador con un pulmón tremendo desgraciadamente fallecido muy prematuramente pues ahí es efectivamente esto esto también está bien porque habla de la porosidad de este oficio de decir que no hay certezas y entonces que el New York Times por ejemplo una novela como La sombra del viento yo estoy completamente de acuerdo contigo es una novela que ha unido lo popular y lo culto de manera milagrosa pero claro aquí en España se genera una sociología sobre todo desde esa burbuja de los medios de comunicación más letraheridos en donde no, no usted es comercial usted es culto usted es tal cuando en realidad nada es así la gama de grises es brutal y en literatura igual la gama de grises es tremenda ¿no? Eso sí Bueno primero suena así agradecer muchísimo la entrevista la verdad es que aquí nos hemos reído muchísimo y por ahí también gracias Manuel por hablar de cosas tan bonitas como el cuidado el cariño bueno las historias del coche y el aparcar zapatos es como y en esa línea mi pregunta es curiosa parece que como aparcas los zapatos tan cuidadosamente mi pregunta es cuando escribes como escribes ¿tienes algún ritual? Bueno yo gracias yo si no escribo me muero o sea yo es una cosa que yo voy con mi portátil a todos los lados hoy me ha pasado hoy me ha pasado una cosa no te la he contado mejor porque si la puedes contar la la cuento ahora yo viajo con mi portátil a todos los lados entonces yo me he montado en el avión yo he venido desde Madrid hoy entonces he sacado de la mochila el portátil porque pensaba escribir en el avión y entonces he dejado el portátil en el resguardo delantero en el bolsito este que hay delante he dejado ahí el portátil total que me ha vencido un sueño brutal o sea ha despegado el avión y me he quedado completamente dormido completamente dormido no sé por qué pero me he quedado completamente dormido y y cuando me he despertado ya estábamos aterrizando y la gente ya estaba ya estaba levantándose y entonces me he levantado deprisa y me he olvidado el ordenador en el respaldo del 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 asiento ¿no? y he salido del del avión y tal y cuando ya estaba saliendo del aeropuerto digo hostia el ordenador ¿dónde está el ordenador? digo me lo había olvidado me he dado cuenta que lo había entrado rápidamente a Iberia y entonces se lo he dicho a una señora de Iberia había dos dos señoras de Iberia encargadas ¿no? una una de ellas no me daba esperanzas fue una mujer durísima y la otra y la otra se ha convertido en mi madre me dice no le vamos a conseguir el orden no se preocupe y tal espera un momento y yo ahí el 4C el asiento diciéndole tal llama por teléfono sí está el ordenador pero no se lo podemos traer a una hora digo espérese un momento entonces espérese ahí y siéntese ahí y tal luego me viene y dice sí sí se lo vamos a traer y viene la otra y me dice a lo mejor no y entonces y yo de repente estaba allí llegaba gente y dice no no esto ustedes no lo pueden recuperar hasta mañana vuelvan ustedes mañana maletas perdidas y tal vuelvan ustedes mañana y mañana se lo traerán y no sé qué no sé cuánto y yo con el ordenador y tenía dos versiones dos mujeres una que me decía a lo mejor y la otra que me decía que sí entonces ha cumplido la hora en donde me había dicho la mujer buena me había dicho que sí me dice sí ya está aquí su ordenador vamos a buscarlo y yo y tal y efectivamente estaba mi ordenador y entonces a esta mujer le he dicho oiga usted es una maravilla mujer usted es una santa usted no sé qué que Dios la bendiga que no sé qué que no se vando y entonces aprovechaba para decirle oiga y la otra mujer es un poco tiesa y me dice y me dice sí es que es un poco es que una persona que pierde algo es una persona que hay que tratarla con cariño porque porque está muy bueno mi relación con el ordenador es o sea a mí esa pérdida del ordenador para mí era una tragedia absoluta me podían haber me podía haber dado ahí un infarto nos hubiéramos sentido muy culpables si por hacerte venir a Palma perdías tu ordenador con todo lo que hay dentro entonces esa esa es la la relación con la escritura es una relación de absoluta obsesión yo creo que a veces es incluso enfermizo porque porque es prácticamente como la respiración es respirar es decir si no escribes también tiene una parte laboral porque cuando ha dicho Sergio cuando yo me dediqué a la literatura yo cuando dejé la enseñanza y me dediqué a la literatura otra vez el fantasma de mi padre es decir mi padre pensaba que tú tenías derecho a comer si trabajabas entonces que era la la filosofía de la época de nuestros padres uno comía tres veces al día porque se había ganado el jornal entonces yo tenía la idea de que si no escribo no como porque es mi trabajo yo soy autónomo entonces mi trabajo es ese entonces yo antes daba clases pues daba clases pero ahora escribo pues tengo que escribir y cumplir un número de horas para ganarme el jornal no es que el jornal el respeto póstumo de tu padre que está detrás de tu cuando cuando has vivido la clase media que se te queda dentro para todo la idea del trabajo la idea de decir del compromiso del sacrificio yo me he comprometido a hacer esto tengo que hacerlo a mi por ejemplo cuando me piden un artículo yo jamás yo puedo estar con 40 de fiebre que si a mi me han pedido un artículo yo mando el artículo es una obsesión total por cumplir profesionalmente lo mismo que cuando a mi me invitan a un sitio tiene que ser algo gordo para que yo hay escritores que fallan tú lo sabes mucho que dicen que van y no van tenemos blandos en la profesión ¿alguien más? bien pues como ya son las 8 y media que es nuestra hora habitual de cierre dar las gracias a Manuel por esta charla tan llena de contenido y de simpatía a ustedes por la asistencia y recordarles que a final del mes que viene tendremos aquí a Rafael Arguyol o sea que estamos esperando que vuelvan muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.